En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie, entre ellos, el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar, pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron, digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y lo soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor es mi salvación. Escuchemos el canto de victoria, que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo. Para contar lo que Señor ha hecho. Me castigó, me castigó el Señor. Pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor. Y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste. Y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ofrezcan los cristianos. Ofrendas de alabanza. A gloria de la víctima. Propicia de la Pascua. Cordero sin pecado. Que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables. Unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte. En singular batalla. Y, muerto el que es la vida. Triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino? ¿María, en la mañana? A mi Señor glorioso. La tumba abandonada. Los ángeles testigos. Sudarios y mortaja. Resucitó de veras. Mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea. Allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos. La gloria de la Pascua. Primicia de los muertos. Sabemos por tu gracia. Que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate. De la miseria humana. Y da a tus fieles parte. En tu victoria santa. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Día de júbilo y de gozo. Aleluya. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos, que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si eres nuevo aquí, estamos dedicados a compartir contenido cautivador que no te querrás perder. Así que, si disfrutas nuestros videos, no olvides dar me gusta, compartir y comentar abajo para apoyarnos. Tu interacción no solo ayuda a nuestro canal a crecer, sino que también nos indica qué contenido te encanta ver. Gracias por visitarnos, y esperamos que te suscribas y te unas a nuestra comunidad. Dios los bendiga siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!